Historia, primer grado, bloque 3, pasado, presente, la guerra, ayer y hoy. De niña me encantaba salir a la calle a jugar con mis amigos de la cuadra. A los encantados, a las tries, rayuela, canicas, avioncito y uno de mis favoritos, Stop. Fingíamos enemistad entre las naciones pintadas en el círculo. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es y se gritaba el nombre. Me pregunto si el Stop es un reflejo de la realidad, de un mundo en el que siempre han existido conflictos bélicos. ¿O será que la humanidad necesita de la guerra y que así será por siempre? El estudio de la historia puede dar respuesta a estas inquietudes y también ayuda a comprender el presente y las múltiples causas de los conflictos, como en el caso de la guerra civil en Siria, que provocó el desplazamiento de sus habitantes. Esta es la historia de una de ellas, Yushra Mardini, nadadora que a los 17 años se convirtió en refugiada y a los 18 en competidora olímpica. Ella era un adolescente como cualquier otra. Vivía en Damasco, Siria, con sus padres y sus dos hermanas. El estallido de la guerra trajo consigo el sufrimiento, las bombas, la muerte. No se podía vivir así. Su casa se incendió y la alberca donde entrenaba fue bombardeada. El 12 de agosto de 2015, Yushra y su hermana mayor, Sara, huyeron de Siria. Se despidieron de sus padres y de su hermana menor y volaron a Beirut, Líbano. El viaje continuó hacia Esmirna, Turquía, donde, junto con otros 18 refugiados, abordaron una embarcación en Derle, diseñada para seis personas, para llegar a la isla de Lesbos, Grecia. Pero después de haber zarpado, el motor se detuvo y el bote comenzó a hundirse. Así que Sara saltó primero y Yushra la siguió. Durante tres horas, ellas y dos personas más arrastraron el bote hasta la costa de Grecia. De ahí, siguieron a Macedonia, Serbia, Hungría y Austria, hasta que llegaron a Berlín, Alemania. Un año después, Yushra participaría en los Juegos Olímpicos de Río 2016, como parte del equipo de atletas refugiados, representados por la bandera olímpica. La historia es talentadora, pero, ¿qué estaba pasando en Siria para que las hermanas Mardini y sus acompañantes se arriesgaran de este modo? Siria se ubica al este del mar Mediterráneo, una zona históricamente disputada, pues conecta a Oriente con Occidente. Del siglo XVI al XX, Siria formó parte del Imperio Otomano, que se disolvió al finalizar la Primera Guerra Mundial. La región quedó bajo el dominio de Gran Bretaña y Francia. Siria se independizó de este último en 1946. Pero, en 1970, el ministro de Defensa, Hafez al-Assad, dio un golpe de Estado para convertirse en primer ministro, y al año siguiente, en presidente. Durante los 29 años de su gestión, hubo estabilidad. Sin embargo, fue un gobierno autoritario. Al morir, en el 2000, su hijo Bashar al-Assad asumió el poder en un país caracterizado por una economía desigual y falta de empleos, a consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno anterior. También, por una clara limitación a la libertad de expresión y por los enfrentamientos ocasionados desde la diversidad étnica y cultural de sus habitantes. Los sirios esperaban cambios políticos y económicos trascendentales, pero fue todo lo contrario. La corrupción se extendió, la libertad se menguó y aumentó la represión. En consecuencia, a inicios de 2011, se produjo un levantamiento armado opositor que se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia de Bashar. Todos estos factores geográficos, históricos, políticos, económicos y socioculturales, contribuyeron al inicio de una guerra civil que enfrentó a las dos tendencias islamistas principales, sunitas y chiítas. Bashar al-Assad pertenece a la minoría al-ahuíta chiíta, mientras que Siria es un país de mayoría sunita. También se involucraron en el conflicto grupos armados internos, como el Estado Islámico. La guerra de Siria es un conflicto multicausal difícil de resolver, pues, además de la dictadura, es el conflicto entre facciones islámicas y la intromisión de otras naciones que apoyan a diversos grupos armados. La ONU estima que los muertos por la guerra son alrededor de 400 mil. Más de 5 millones de personas han huido de Siria, la mayoría mujeres y niños como las hermanas Mardini. Los países vecinos enfrentan una crisis por la llegada de refugiados. Gracias por ver el video.